Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder Esta noche voy contigo, tu viejo te quiere ver Deja la ventana abierta, pa' que me pueda meter Esta noche se me apancho, no te la vas a acabar Ya se me cuecen las habas, en tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando, te lo voy a demostrar Y si llega tu marido, dices que me hace un desaire Y que soy tu primo hermano, y que llegue de algún viaje Pero si no te la creen, que vaya Chihuahua a un baile Si tu marido te corre, y de lo nuestro ya sabe Dieta te vienes conmigo, aquí en mi corral nunca ves Aunque con puros no pares, pero no te mueres de hambre Yo te consigo trabajo, muy pronto lo vas a ver Haciendo bien la talacha, vas a sacarlo a comer Con lo que ganes mi prieta, nos vamos a mantener De todititas mis viejas, tu serás la menabuena Si tu marido se enoja, yo te quitaré las penas Conmigo andarás descalza, pero con la panza llena